Antonio Banderas ha sido elegido por El Corte Inglés para protagonizar una nueva e inusual campaña de moda masculina. El actor español de 58 años se convierte así en la imagen de marca de todas las firmas de hombre que se venden en sus grandes almacenes, algo que no había sucedido hasta ahora. El Corte Inglés ha contado en el pasado solo con colaboraciones puntuales para Emidio Tucci, como la que protagonizó el también actor George Clooney. Esta nueva aventura del actor llega en medio de un año de vértigo con la serie que ha protagonizado sobre Picasso y con el rodaje de la última película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. Desde el Corte Inglés han explicado que la elección de Banderas como imagen de sus firmas masculinas obedece a su proyección internacional y a la excelente imagen que tiene entre el público en general. La nueva campaña nace con el eslogan Todos los hombres, todas las marcas en un único lugar. El acuerdo entre el actor y los grandes almacenes es por dos años. La imagen de Banderas vestido con la ropa de El Corte Inglés ya inunda las calles de Madrid y llena muchos minutos en las televisiones. La campaña está enfocada hacia todos los hombres de diferentes edades, estilos de vida, gustos y formas de vestir. El actor siempre ha mostrado mucho interés por el mundo de la moda, tanto que incluso ha estudiado diseño en la Universidad de San Martin en Estados Unidos y ha lanzado su propia línea de ropa. Ahora está muy interesado en la producción de moda sostenible.